Que se acerquen acá porque acá tienen muchas ideas nuevas, te refrescan las cosas que pasaron atrás, usted puede comunicar con gente que también está pasando por esto y entre todos nos podemos ayudar porque en verdad es un tema país, es lo que están viviendo los papás hoy en día y la familia que estamos detrás también que dejamos ver a nuestros sobrinos por todos estos temas de relaciones que se terminan de mal forma. ¡Gracias!